Ok estamos aquí con el amigo mío, ¿cómo te llamas? Anthony, Anthony, mi amigo mío Anthony, Anthony Estamos aquí luchando, que más se ve esta pantalla de la mala que está aquí, subimos por mi canal, Anthony, este es un router, este es un router aquí, ruta 1 y ruta 2, tenemos dos switches, este switch son los switches de lo que se llama layer 3 switch, vamos a hablar de eso ahorita y en este lado por el lado derecha, este es un layer 3 switch, son dos switches de layer 3, este es un rotador, o sea router, este es otro rotador, o sea router, en inglés, y la cosa es que, entonces la idea es, porque tiene dos rotadores, porque si uno no funciona, el tráfico puede estar mandado al router por otra switch, esta concentración se llama router switch, es igual con este la Anthony, que si este switch se rompe o daña, este tráfico puede estar mandado al router por este switch aquí, y eso es la idea, y aquí es la configuración de router, y aquí hace las configuraciones, bueno, con eso dicho Anthony, quiero decir muchas gracias, y ojalá que eso fue informativo para ti, gracias, gracias, gracias.